Hola Rebeca, muy bien, muy buenos días para todos, escuchándolos atentamente porque realmente es como ustedes plantean. Sí, por ahí hay gente que cree que es un mito esto de los intentos de secuestro, o la camioneta blanca que secuestra a chicos para sacar los órganos. Pero acá tenemos pruebas concretas, hay una denuncia en la Fildoctor Caro y muy probablemente haya otra más acerca de chicas que se han... Nosotros estamos con la mamá de Valentina, que es la que ha hecho la denuncia, en el día de hoy se haría una más. Esto ocurrió a menos que a las 11 de la mañana, preguntarle cómo estás. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, bien tranquila, pero... y de apuntarla a mi hija, no... ¿Tu hija tiene solo 18 años? 18 años, a mediados de abril, recién cumplido, sí. ¿Ella iba a la facultad con donos las circunstancias en lo que pasó? Entonces, ella tenía que presentarse en la facultad y no tenía horario de regreso, porque hay veces que sí sabemos a qué hora se desocupa. Entonces, me avisó en ese momento que salía, voy yendo, nosotros tenemos el hábito ya adquirido, incorporado, de voy yendo, voy saliendo, llegué... Todo eso nos avisamos mutuamente, ¿no? Y bueno, al llegar a Montevideo y Belgrano, fue que tuvieron así un inconveniente como bastante violento, en el cual alguien intentó subirla a un auto. Entonces, ella cuenta que la tomaron del cabello por la espalda y torciéndole el brazo hacia la espalda, casi como la policía cuando detiene a alguien. Sí, 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 hasta en ese momento. Sí, de hecho tiene una lesión pequeña en el hombro, le queda una esguince en el pie por hacer fuerza y, obviamente, que ni siquiera que no le podemos rozar la cabeza para hacer un mimo, para tranquilizarla, porque le dolía hasta ayer a la noche, tampoco hemos podido. ¿Fue golpeada? No, 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 el tema fue la violencia con la que la tironean para arrastrarla hacia el auto de este negro y es un Ford Fiesta y, bueno, una persona intervino, un hombre, ella no sabe de dónde salió, que intervino, no sabemos quién fue porque realmente para nosotros es un ángel, mi familia, porque si no hubiera aparecido esa persona, hoy la historia sería muy distinta. Así que por esa parte es como que todos tenemos ese bienestar de agradecimiento, ¿no? Seguro. Ustedes hicieron ya la denuncia, ¿cómo está actuando la justicia y la policía en estos casos? Sí, fuimos a hacer la denuncia, si bien ellos no nos han orientado muy bien porque parece que intentan, pero claro, a veces no saben cómo, pasamos por tres fiscalías hasta que llegamos, sí, logramos que le tomaran la denuncia con un lapso de bastante tiempo porque fue en el mismo día que así como estaba, que estaba como con su desgaste emocional, mental y un desequilibrio bastante grande, que se quebraba o se sentía mal, bastante bien porque ella logró estar entera y contar, sí, es cierto que hay cosas que uno le pregunta y ella no se acuerda. ¿Cómo está ahora psicológicamente? ¿Tiene miedo de salir? ¿Qué va a pasar con su carrera? Estamos viendo, va a hablar con las personas donde ella está cruzando la carrera porque las autoridades para ver si ella va a querer, no sabemos todavía si va a querer continuar, porque no quiere salir a la calle, tiene miedo, ayer a la noche tuvo otro nuevo ataque de pánico. Ah, ¿está con ataque de pánico? Sí, ¿está siendo medicada? No, 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 pero es como que los primeros traumas, digamos, se empezaron a salir ayer, a ver que queda sin respiración y empieza a quedar sin aire, así que bueno, vamos intentando cómo le respaldamos eso y el tema de las crisis de llanto cuando sale a la calle, se sostiene un rato, un ratito, yo para acompañarle una cuadra, dos, para hacer una fotocopia, la acompañe y se quiebra. Vuelve. Qué horrible porque queda una marca tremenda, no lo físico, lo físico se supera, pero lo psicológico. Te pregunto por último, ¿ella te había referido comentarios acerca de este tipo de situaciones en la ciudad universitaria, en la zona de Nueva Córdoba o de Güemes? Este, no, ella no había tenido ese tipo de, sí, intento de robarle el celular. No, me refiero a otras compañeras, alguien que haya tenido o atravesado por una situación similar. ¿Surgieron a partir de que ella se hizo público esto? Y ahí fue como que empezaron a salir otras chicas que por ahí no han denunciado, no se han animado a contar que son del ambiente universitario y se contactaron. Es como muy solidario eso, ¿no? De decir a mí, porque yo no hice don, si no tenía datos, a mí me pasó. Y entonces, al parecer, hay distintos vehículos dando vuelta en este último tiempo, porque algunas mencionan una camioneta blanca, otras ayer era un palio blanco. Era un Ford negro. Y el de ella, y el de ella era un Ford negro, que es un Ford fiesta, y el de la chica de las Tejas es un Ford negro. Es como que no sabemos bien a qué atenernos, porque... Podría haber más casos. Podría haber más casos y parece que no se... Tienen miedo de denunciar o que no confían lo suficiente en el sistema para hacer sus denuncias. Que esa es la parte que tendríamos que trabajar más como sociedad nosotros, desde el mundo adulto. Muchísimas gracias. Mucho apoyo para ella, un apretón, y tienen que conseguir, además del abogado, por supuesto, asistencia psicológica. Y sí, totalmente. En eso estamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu testimonio. La mamá, entonces, de Valentina, Rebeca, esto no es un mito. Tenemos la foto de la denuncia, está actuando el fiscal Caro, Jorge debe tener más datos seguramente. Exacto. A ver, y el hecho de que no se denuncie, como ocurría tiempos atrás con el maltrato a la mujer, no significa que no exista. Esto envalentona a las chicas que pasaron por esas circunstancias y les pedimos desde aquí, no solo que hagan la denuncia, sino que quien fue testigo de algo similar, se presente. Porque no podemos permitir que a las 11 de la mañana, en ninguna hora, pero a ver, mediodía, imagínense esa esquina, lo concurrida que es, no se pueda caminar. Belgrano y Montevideo, ahí es donde dice Valeria justamente que la señora, en realidad la mamá, Belgrano y Montevideo, el lugar donde la intentaron meter en un automóvil, la chica quedó con un esguince, con unos moretones que también ya han sido vistos por los forenses que han tomado la denuncia.